en Abu Dhabi este fin de semana pasada vivimos una carrera de fórmula 1 realmente fantástico realmente fantástico para mi equipo McLaren no podía ser Lewis Hamilton había hecho un fin de semana maravilloso alcanzó el pole position y luego pues liderando la carrera cuando de nuevo el coche se estropió ha sido una temporada nefasta por la parte de McLaren y no por culpa de sus pilotos ni por Lewis Hamilton ni Jenson Button pero el equipo de boxes en muchas ocasiones han metido la pata han restado muchos segundos a sus pilotos y cuando el coche andaba bien y no había fallos sin los boxes pues el coche ha parado y no ha aguantado la verdad el equipo no ha dado no ha estado a la altura de sus dos pilotos pero también Kimi Rickonan vuelve a ganar una carrera de fórmula 1 después de su pues dos años de ausencia cuando se dedicó al mundo del rally y yo creo que mucha gente habría sonreído cuando gana Kimi porque Kimi es tremendamente peculiar fue entrevistado en el más alto del podio por un ex colega David Coulthard y le preguntaba debes sentir una cantidad de emociones ahora no y dice Kimi no no claro para él era otro de un empacho él se alegraba para su equipo de Lotus que había trabajado mucho para una victoria de esta temporada y Alonso está a la altura de siempre había partido desde más atrás en la parrilla que hubiese gustado pero yo creo que en el mundo todo el mundo sospechaba que podía quedar en el podio ganar cada segundo o tercero porque es realmente fantástico donde residía la sorpresa para mi opinión y mi opinión del todo es en el caso de Betel porque Betel nunca había empezado desde muy atrás inclusive cuando había ganado sus campeonatos había mucha gente que decía claro nos ha fastidiado en semejante bólido en este coche cualquiera puede ser campeón del mundo porque Adrian Newey tiene quizás el mejor diseñador de la historia de Fórmula 1 y que por cierto cobra más que sus pelotos es realmente un genio todo mundo quiere este coche para ver cómo va a operar Betel empezando desde atrás pues no solamente empezó desde atrás y llegó hasta el décimo cuarto se estropió su alerón entonces pasa por boxes vuelve a empezar de último de nuevo vuelve a regatear llega hasta arriba pues no arriba del todo pero ya puntuando y tiene que cambiar los neumáticos y luego ya pierde puestos y con una conducción realmente espectacular quedó tercero inclusive poder apugnado con Alonso si no fuera que había quedado un poco atascado detrás de Batten a falta de ocho vueltas realmente me quedé alucinado con el pelotaje de Betel y espero que esto ya disipa disipa rumores o connotaciones alrededor de Betel que claro es bueno porque tiene coche bueno no es bueno de veras que final de campeonato vamos a vivir